que me diga pues ahora más pero empecé a te amar yo me dijo cada cita mi igual la vida en la de Omar quiero que no desayas cambiar ella por nadie piensa cambiar con su equipo usando la copa con mujer en la ronda mundial ah, que te veo me acuerdo más de aquella que te voy a decir con tu sombra de la la misma yo no me frustrante ¡Hola! ¡Mónica, Gina! ¡Eres el de... ¡Ey, y este! ¡Ey! ¡Ey, y este! ¡Ey, y este! ¡Y este! ¡Y cada vez que te veo me acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Enviad rosas perros! ¡Muchas gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.